Muy buenas tardes señores, regresamos a su programa Noticias Reales por Nustras Radio FM. Señoras y señores, una dirigente política de Carta Cabada en otro municipio y la vamos a recibir con un fuerte aplauso a Melfi Cáceres. Bueno, me voy a calentar porque la verdad es que yo le hice aplauso para Melfi. Oye, ya tú sabes, me voy a buscar un lío con los otros invitados, pero la trayectoria señores. A Melfi, bienvenida a Noticias Reales, gracias por recibir nuestra invitación. Gracias Ezequiel por la invitación. Gracias a ustedes por venir y ahí está afrodescido el día de hoy. Mujeres, mujeres, que tenemos mujeres por piso. Yo le dije, Ezequiel, Ezequiel, me vuelvo en otro día para que esas mujeres tú no disfrutes. No, 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 usted tiene que estar aquí porque realmente debemos de concluir con un programa fuerte. Yo dije, ¿y para qué Ezequiel me está invitándome aquí? Oh, hay que invitar a Melfi Cáceres porque la vemos... Yo no soy ningún tipo de... No, tú no eres candidata a nada en estos momentos, pero sí eres una influencia en la política de nuestro municipio que aporta. Y que yo sí te digo de que cuando se estaban haciendo las encuestas, en que tú dices que no te dijeron nada de eso, pero las encuestas yo tuve... Y se ven con sus cartas de escribir, te dije, coño, tú estás bien. No sé si tú te acuerdas, no sé si tú te acuerdas. Yo era el cuco de todos los candidatos de todos los partidos. Me lo decían los relacionistas públicos de los demás candidatos de otros partidos. Mira, fulana te tiene miedo, a ti te tiene miedo, me tenía mucho miedo realmente. Yo no como gente. No, 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 pero aquel trabajo ya que tú vienes realizando en el municipio de Domingo, el que no te conoce, dice, ah, no, pero no es del municipio, porque tú tienes una trayectoria de, sin medio de equivocarme, tú fuiste candidata en el 2006, ¿no? No. ¿2008 o 2006? En el 2010. Ah, bueno, tú fuiste candidata en el 2010. Gané la candidatura y me la quitaron. Te la quitaron otra vez. Se la dejaron a Gerardo Bogar, que ya era diputado. Era diputado. Y me dejaron correr casi un año o más de un año, la gané. Oye, yo hice la campaña, gano la candidatura, pero se la dan a Gerardo. Gerardo siendo hermano de Luis Bogar, que en ese entonces era dueño del Partido Reformista y de la Cancillería. Dime, ¿quién soy yo? Un chivito. Una hija de Bienvenido Cáceres y mi abuelo, que si estuviera vivo, pues otra cosa fuera, porque era un generalísimo y había que respetarlo. Y Moncáceres, que ya hace muchos años no está, pero yo en mi familia no hay nadie más que pueda decir, defiendo a esa muchacha. No tengo, nunca he tenido un padrino político. Melfi, te veo muy activo apoyando al candidato a diputado, Félix Encarnación. Félix Encarnación. Pero de repente veo que Melfi sale apoyando a ese candidato. No, le diré, le diré, habla de Maclano. Usted estaba donde el IABA y pasó a otro proyecto político. ¿En qué? No, no pasó en un proyecto porque ella es libre de apoyar a cualquier diputado. Yo estoy en el Partido Revolucionario Moderno, soy fundadora de ese partido, estoy desde 2012, me llevó a Mara Lissi Castro y Antonio Marte con Hipólito Mejía, cuando entonces iba Luis Abinader como vicepresidente. ¿Verdad? Las cosas vienen así. Yo soy perremeísta. Si yo apoyo hoy a Ezequiel y mañana quiero apoyar a Maciel, nadie puede verlo mal. Mal está que yo apoyo a Ezequiel y mañana apoyo a Víctor Jiménez, como al padre de la joven que estaba acá, que son de diferentes partidos. Pero yo estoy apoyando a Elías Baez para alcalde, no a otro candidato, ni a regidor, ni a diputado. Ok, no, pero usted puede apoyar a Víctor Jiménez porque... Elías Baez dijo a la noticia que si él fuera del distrito votara por Omar Fernández, el senador. Eso no es nada, eso es simplemente una simpatía. No, pero ser retratora. ¿Eh? ¿Ser retratora? ¿Después cómo es el juego? Sí, yo dije que eso es un relajado que él dijo. Yo soy perremeísta. Yo soy perremeísta y apoyo a los candidatos de mi partido. Amalfi, entonces, usted en la encuesta, ¿qué número Almanfer marcó? ¿Qué pasó ahí en la encuesta? No, a mí nunca me enseñaron encuestas. ¿Usted como candidata nunca el partido se sentó y dijo a Omar Fernández? No, a mí conmigo nunca. No sé si con otros lo hicieron. Pero con Amalfi Cáceres nunca se reunieron para hablarle de encuestas, ni de resultados, ni de nada. Yo sí sé que estaba bien arriba porque yo tenía mis encuestas propias. Tenía gente que me lo decían de otros partidos, también lo hacían. Y yo, y uno, como anda en las calles todos los días, sabe cómo tú estás. Sí, porque cuando vienen a ver ustedes hicieron como Rafael García. Rafael García estaba y después lo borraron Fafán y apareció a la cena. Yo no sé. Fue un cambio. A mí nacional. Esta que está aquí. Porque yo sí sé a lo que iba al currú. ¿Usted le ha pasado por encima a Leyvi? por eso soy el cuco de todos los demás o era porque ya me dejaron fuera lo que tienen todos los demás a nivel nacional y algo más yo creo que el presidente yo tengo propuestas yo tenía mis propuestas yo creo que el presidente estaba premia bueno yo tengo muchos años trabajando con la binader tú recuerdas que hay una foto yo te mandé por la foto ahí yo andaba con la binader cuando nos hicieron el fraude en el 2016 porque fue un fraude ya que ese triunfo nadie puede quitarnos lo quien andaba con la binader para la onu aquí en la feria y haciendo huelga haciendo huelga no haciendo la manera de que nos escuchen de que todas las potencias que tengan que ver con elecciones con asuntos internos o externos que nos escucharan porque a binader ganó las elecciones y se la dejaron a mí no me dieron como tú en esas caravanas esa foto a mersi y eso fue una pandemia todavía 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 sí pero todavía no no se vea ya ya les presidente ya les presidente ya les presidente que te dice el presidente ahí no te viva hola merfi cómo tú estás hola me alegro mucho de verte bien hola eso es un tema mira qué pasa que a ver cómo yo te lo explico en mayo no es de la política que andan plagos ya no lastimosamente para los seguidores de a merfi a merfi no es una persona de ese tipo está pregociando exacto estoy aprendiendo un poco a sacar las uñas por mi gente porque tengo mucha 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 gente que siguen a merfi cáceres que no quiere nada con nadie más que espera que a merfi le diga algo entonces yo no puedo seguir dilapidando desde tantos años atrás y todavía estando en mi gobierno seguir dilapidando el patrimonio de mi familia porque la gente nunca acaba de tener siempre necesidades pero ya estamos en el gobierno que yo tanto luché para llegar lo correcto es que sea el gobierno quien ayude a toda esa gente que también me siguen a mí porque también son perrameístas perdón que lo interrumpa nosotros estamos en el pld si no le da mucho caso a mí me ofrecieron hasta pagar la candidatura los afiches las vallas todo a mi casa fue todo el mundo a buscar a merfi lo que pasa a veces en la política porque piensan que tienen el poder liderazgo se olvidan de lo verdaderas personas que buscan los votos se olvidan de eso después pagan caro en todos los partidos se pasa siempre se pasa siempre entonces pero después que pierden después en junio puño no tomé a furan en cuenta porque yo no tomé le dan puerto a personas a veces y nada cual voy a poner otra manera más fácil para que el presidente y todos los que tengan que ver con esto me vean y me escuché atención a vinader vamos a poner vamos a poner ejemplo a la joven que mencionó la chica que estaba aquí a escarle benzán escarle benzán es una mujer preparadísima fiel luisista como nadie si escarle benzán vea merfi cáceres en esta reunión con ella en la otra reunión con ella en aquella situación con ella allí con ella ella tiene que pensar hoy yo pongo de ejemplo estarle pensar por no decir al presidente que tiene que ser al mismo ella tiene que pensar por la cámaria finofriaga miraba porque siempre está conmigo entonces sólo que pasa el vago político ya que está siempre pegado al presidente de la república al líder el vago es el que hace eso el que trabaja no tiene tiempo de estar detrás del presidente pero entonces por eso es que pasa que a los que trabajan realmente no son tomados no le llega nada o le llega menos porque él a quien ve y la gente que está en su círculo a esta persona que ve a quien tú veías con francisco peña se quiere este grupo que estaba con francisco peña no buscaba lo no buscó los votos de peña no podía buscarlo porque estaba siempre con francisco peña eran siempre sus asistentes personales yo quería yo quería yo no hago hacían el trabajo con francisco peña como asistiendo le defendiendo lo protegían la notaban le anotaban cosas pero el que está en los barrios en los hoyos en la cañada de lo que sé yo que son los que buscan los votos son los que se van a buscar los votos y para eso es que a melfi nunca ha servido yo necesito trabajar yo necesito ya que usted toque ese tema de francisco peña y francisco peña y yo soy de otro partido yo sé política en corte como todo el momento todo el mundo hace de otro partido pero francisco peña le ganó el gobierno fue francisco peña estaba solo le ganó diputado regidor a todo el mundo hay que felicitar esa parte de ellos porque porque la caravana que hacía no había ninguna persona de renombre con francisco peña y le ganó a todito óyeme eso deja mucho que ver y no soy de otro partido y no pero la cosa se reconoce tú cargaste el gobierno entero tú ganar francisco peña de una reunión que pusieron una reunión francisco peña fue electo y yo vi que hicieron una reunión con los regidores y programaron a tony acota como presidente de nuevo francisco peña lo invitaron invitar a un regidor de nuevo y a francisco peña no lo invitaron eso está mal eso está muy mal se está manejando como que siempre le he dicho como gladiadores de ustedes mismos mírense en el espejo del pld mírense bien el pueblo del pld y después cuando se miren después te van a decir que miraron en el espejo de acuerdo contigo muy buen consejo el partido el prm es un partido que puede durar en el gobierno fácilmente 34 periodos más porque ahora mismo no hay nadie que que se vislumbre en el futuro como que puede llegar a destronar eso es cierto pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien las bases ahora mismo le vamos a dar otra otra oportunidad al partido queremos nuevamente a binader vuelve y vuelve a binader pero ya en los próximos cuatro años si el prd está el prm está ve que no lo toman en cuenta y que siguen los mismos que están no va a ser igual puede pasar algo que entonces hay que la cosa hay que super salen a ver si tú sabes que se esperaba de mucha mucho compañero de que iba a dirigir la campaña en santo domingo este sonaba james gonzález sonaba elí abay sonaba feliz rullón el presidente del partido francisco campuzano pero de momento elí abay sale andújar como coordinador de campaña de luís abinader en santo domingo este usted como dirigente como usted usted es una de las que apoya o una de las que está abajadita usted va a hacer trabajo por presidente pero usted usted lo va a asesorar usted se va a integrar al comando de campaña del que está dirigiendo ahora mismo vamos a trabajar tenemos que ganar si andújar fue el electo para que coordine la campaña ese es el hombre que tenemos que seguir pero hay muchos que están que ya que no quieren integrarse no se puede uno no puede hacer lujo ahora mismo de falsear hay que apoyar al presidente binader y si andújar es el hombre de confianza ahora mismo para binader ese que tenemos que apoyar pero una pregunta usted pero usted no dejó claro usted va a coordinar con andújar despachado andújar sí o no que es que le pregunto y usted la manejó ayer se ayer se juramento la la comisión de las mujeres así es que se llama y georgina porto quedó como la coordinadora municipal y yo estoy en ese equipo o sea que vamos a trabajar con andújar simplemente bueno si te lo voy a decir ahorita usted mencionó escarle bensan si usted la mencionó ella porque tiene una espinita con ella ya le ha dicho algo o la mencionó nada más como funcionaria si se refirió exactamente a ella yo dije algo muy bonito de escarle bensan si no pero se refirió en una parte de política es una política la mencioné porque es tremenda mujer una mujer a quien debemos todos yo como cabovera vegana cabovera me siento orgullosa de pertenecer o de co de compartir territorio con esa señora la verdad que es escarle bensan ha dejado mucho con la boca abierta es una política de verdad bien fina fina la mujer fina y no yo no dije nada al contrario la tomé como ejemplo yo puse escarle bensan como ejemplo pero puedo decirlo también otra vez con luís abinader si luís abinader ve a un edel cantra con él atrapa arriba abajo si él ve a fulano atrapa abajo donde él está si ve a fulano con el pari abajo piensa abinader esa gente no está en el trabajo a menos que está como abicollado que vaya algo de turismo y le tenga que establegar presente pero si no tiene apoyado que estar en ese evento que vaya boca a voto a ver si hay gente que está muy cómoda como como funcionarios yo espero que en cuatro años que veniendo con lo cambien que le den chance a otro no a todos hay muchos que están haciendo una labor muy buena y que cambien de un lugar a otro no está mal ahora hay que darle paso a otras personas que también merecen y tienen el talento la vocación y que han y que tienen más mérito que eso que están ahí ahora hay que cumplir compromiso ya lo cumplió merfi como están los ánimos cree que puede volver el 2028 a merfi con la candidatura nuevamente no me pregunte eso me dice no diga eso a merfi pero a merfi no aspira más que no lo diga no yo no aspiro más pero tuve un equipo tengo un equipo que quiere que sí pero yo aprendí y te van a motivar yo aprendí ahora es que a merfi está aprendiendo realmente hacer una política de la de la de la de la de ahora porque yo soy política del libro de las que leen de las que antes de hablar se empapa de lo que tiene que decir de la constitución del del de los de los reglamentos y los de y los demás pero realmente me he dado cuenta que eso no funciona mucho entonces qué hay que hacer cuando tú no puedes con tu enemigo tiene que tienes que unirte a él tú le preguntas a los demás candidatos a diputados a todos yo quiero que se hagan debate yo estoy de acuerdo con los debates como se hicieron en el pasado con los alcaldes yo participé en todos los debates porque recuerda yo aspiraba la que el día y todos los debates a merfi lo ganó y de que me sirvieron todos los debates a merfi casi lo ganó no diga que no de sirvieron en política se acumula el trabajo se va acumulando es cierto pero no estoy cerrada a que mañana me llamen de arriba me digan a merfi ven quiero que tú seas mi candidata solamente así a merfi aspiraría pero ya por mi cuenta propia a gastar mi dinero mi tiempo mi pasión y todo sin un funcionario atrás que me apoye jamás y le aconsejo a todos los jóvenes porque quieran seguir la carrera política que nunca se lancen a una candidatura si no tiene un candidato un fuerte empresario atrás funcionario del gobierno que te llame mira fulana y también tú vas a ser mi reidora porque si no no vale la pena hacerlo así mismo del de que usted llega porque la gente te quiere entonces que de ser hace mucho yo fuera diputada alcaldesa y lo que sea a mí la gente me quiere entonces los funcionarios no la ven a usted como perremedita en el municipio santo domingo este yo soy dirigente nacional y me han encapsulado me han encasillado como dirigente municipal no sé por qué porque yo realmente tengo un trabajo hecho a nivel nacional e internacional tengo gente en miami en madrid en lucerna suiza en ginebra tengo en barcelona tengo en orlando en barahona en la vega en santiago de los caballeros en san pedro de macorís aquí en santo domingo este tengo y donde quiera tengo un grupo de gente trabajando para el presidente abinader y antes para el proyecto mejilla y así por el estilo pero me han encasillado aquí y aquí pero no soy dirigente política municipal ya no más melfi como tuve la proyección con cuanto tú le da el presidente en santo domingo este cuánto va a ser la votación del presidente en estos momentos para el porcentaje que va a ser el presidente realmente no es bueno pero no te lleve tu tigre de que un 70 no no como te maneja en cuenta la realidad del municipio mira hubo un las municipales hubo un tremendo desánimo de la gente salir a votar en las presidenciales siempre pasa diferente no es igual yo entiendo que deberían juntar las dos elecciones menos dinero menos traumas y todo el mundo va a votar por él por el alcalde y regidor de su preferencia al momento que vota por el presidente diputado y senador y al país no le conviene tampoco esa inversión de dinero y de tiempo si sale todo el mundo a votar bueno realmente me acaba de poner un tapón de boca ahora mismo a mí no tiene ninguna no tiene competencia realmente pero no se debe decir porque hay que trabajar 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 y buscar los votos donde no estén convencer más a la gente a que salga a votar de cuánto estaremos hablando la verdad yo no sé yo no he hecho ninguna encuesta yo veo yo veo leo y calla y calla y me la celebro yo misma porque a veces puede hacer muchas sorpresas uno nunca sabe realmente qué puede ocurrir usted entonces usted no aclara usted como amalfi cáceres así que usted maneja encuestas sabe de encuestas usted no dice el porcentaje real que ha pasado no hay que trabajar usted sabe que va a ganar pero no tiene la especificación hay que trabajar un 70 un 62 un 63 en santo domingo hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando porque como como hay mucha gente contenta hay mucha gente que no está feliz y las cosas pueden cambiar de un momento a otro y eso todo el mundo lo sabe así que me remeiza a trabajar a trabajar para que vinagre salga fortalecido y sea presidente pero no con un 60 sino con un 97 por ciento pero hay que seguir trabajando para que eso pase contentar a las bases alegrar a las personas que están tristes y seguir dando el apoyo a esta persona que todavía no han sido llamados y diciéndole mira tú eres un buen dirigente te necesitamos aquí porque eso es muy importante entonces si amalfi cáceres no la llaman se podría marcha del prm y para siempre porque no tienen nada que piensa donde ya fuera y si ahora ya que tú está dentro de la mesa de santo domingo este y porque porque el municipio la juventud debe de votar con luís a un mensaje al país completo porque te acabo de decir que no soy yo vivo en alameda santo domingo oeste nací en la vega pero yo soy una yo soy una mujer internacional y tú lo sabes si me sigues sabe que soy internacional siempre tenemos activos en los casantes tienen que invitarnos los soberanos premios soberanos los premios soberanos tienen que invitarnos para el año que viene así será que sea una quinita nos pone a mí ahí como programa espero proceder a probarte en los próximos dos años después de Wanda Sánchez que está haciendo un excelente trabajo yo les recomiendo a todo el país que no miremos hay que mirar para atrás pero de qué manera viendo lo mal que hemos quedado como país y mirar para adelante apoyando a luís abinader que porque en la capital quizás todo el mundo no ve los trabajos porque él está trabajando a nivel nacional si tú te metes en la vega vas a ver obras si vas a santiago verán las obras si vas a pedernales verás obras si vas a san pedro también las va a ver entonces ocurre que abinader sabe que todo el país es dominicano y hay que trabajar en todos lados no como los gobiernos del pld que es lo mismo que lones fernández trabajaban solamente en la ciudad capital también trabaja en todo el país es la gran diferencia y no podemos equivocarnos hay que votar por abinader hay que votar por todos los candidatos del partido revolucionario moderno por lo que usted considere claro está porque hay que tener democracia y tampoco es muy bueno no debo hablar tampoco así por el equilibrio siempre yo he apoyado eso es como te digo yo soy política del libro que tengo que cambiar esa parte hay que votar perremeiza por nuestros candidatos hay muchos buenos hay muchos malos elija los mejores para que tengamos un buen congreso nacional tengamos una cámara de diputados que nos dignifique y tengamos un una senaduría bueno ya lo dije estupenda perfecta sacar lo malo y solamente dejar lo bueno creo que me comprende verdad hay muchos malos que hay que sacar y muchos buenos que quieren entrar vamos a darle la oportunidad a los buenos y vamos a dejar afuera a todos los malos cuáles son los malos el pueblo sabe quién es el malo el pueblo sabe no se dejen engañar que una monedita cojan lo que le den cojan lo que le den pero señores pidan que se hagan careos para que escuchemos las propuestas de los aspirantes a diputados y ver qué es lo que ellos proponen porque realmente está muy vacío el el debate que está muy vacío solamente vemos que hay afichas para para marfe cáceres cuántos diputados y cuáles van a pasar no juega de la diamérica cuáles 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 diputados la nación es un seguro diputado pero dígame porque tiene ustedes ustedes son esas domingo estas son siete plazas siete plazas siete plazas cuáles son los de ustedes los diputados para ustedes la encarnación va a ganar para usted la más feliz que no sólo el pérez me va a sacar por lo menos seis de los siete quedados los siete pero yo estoy segura que feliz encarnación va a ser diputado no dejó en el aire se maneja una política para ti como la proyección que tú tienes con la nueva administración que entra este 24 de abril a la alcaldía cual es que tuve que tú que la perspectiva que te da a entrar a la nueva administración realmente realmente son muy buenas yo entiendo que francisco peña manejó un cabildo un ayuntamiento con muy pocos recursos y los mismos no le ayudaron a hacer el trabajo que tenía que hacer se dejó llevar mucho más por lo que es la la pasión el amor a las personas y los pocos recursos no le dejaron hacer obras como debieron hacerse no tenía nunca tuvo un presidente que lo apoyara a él lo elegían lo ponían para que fuera candidato pero no le daban apoyo tente ahí y basta ya tenía que bandiársela como pudiera se habló mucho de en contra de él yo fui una crítica grandísimo de francisco peña pero entiendo que si el alcalde que está nunca llevó a ningún tipo de denuncia nada es porque simplemente todo eso era mentira eso quedó demostrado porque francisco peña salió limpio libre y ahora es el alcalde y salió el más votado y como dijo mi amigo aquí sólo prácticamente no apoyamos todo el prm pero peña tiene su nicho hecho está en el adn de santo domingo oeste y eso es una gran realidad que nadie puede cambiarla ahora yo si la día francisco peña yo quiero trabajar contigo quiero apoyarte no quiero un cargo no quiero un empleo no no yo voy a ayudarte desde fuera yo quiero que tengamos parques yo quiero que francisco peña ponga los semáforos que nunca se pudiese se pusieron que yo los vengo pidiendo desde hace muchísimos años todo el mundo lo sabe ahí están ahí están los vídeos que lo dicen soy coherente que me pongan los semáforos que pongamos policía municipal que tengamos calles limpias que la basura ya no nos siga arropando porque no cabe más no sé dónde la están colocando porque ya no hay espacio para más basura urge que llegue 24 para que francisco peña tome posesión y haga el trabajo del alcalde que todo el mundo está esperando yo lo voy a apoyar con todo pero lo quiero hacer con amor y no dio con esto que yo voy a ser la salvación guau a mes apoya no no nada de eso sino que tenemos ideas tenemos ideas que junto a las de él a la de los demás municipios que quieran apoyar vamos a hacer el trabajo con un presidente como vinader que estaba divoso porque la ayuda y dio mucho cuadro claro mucho mucho dinero van a aparecer a melfi usted se me salvó a mí de una pastana porque usted está con mucho a ver se pero te atacó mucho más cinco peña yo iba a dar con esa pero usted se la manejó y se arregló ahí porque usted fue una usted le dio más cinco peña más duro que yo que soy pelea de si alguien si alguien le hizo una campaña en contra francisco peña fue a melfi cáceres y nadie no no usted no nadie todo el mundo le dio a francisco peña pero no lo digo usted todo el mundo pero no como yo no no le dio a mi le dio a todo el mundo porque es que yo amo a ese municipio yo amo a este domingo este yo crecí ahí yo soy caobera usted cree francisco peña ese lazo que estamos fuera quiere que venga con renovado como otra visión y otra cosa él viene renovado y los hijos lo van a ayudar a hacer un buen trabajo y como te dije nosotros los que estamos de cerca que vamos a quedar mal yo sé que no una de las cosas francisco peña iguales de francisco peña antes la gente iba y le firmó a un papelito y francisco está que no firmas nada pero después se pierde después pero la razón entonces ahí tú estás viendo que está cambiando porque antes tú iba ayer de una vez ve allá y lo bueno de francisco viene con un chip de transformación porque lo dice en su logra un municipio vivible pero cuando tú hablas de vivible que quiere decir vivible que haga luz que la cera te limpia que haga más parque que haga más centro que haga más horas que tengamos algo que nos identifique exacto algo que nos debe que nos dé orgullo que no nos tenga no no sigamos estando fuera del país como si fuéramos uno no campesino yo soy campesina peor una jungla entonces tú quieres apoyar a francisco peña y no quieres cargo entonces si no te dan y no te dan como tú apoyar con tu recurso siempre o tú quieres ser una amiga entre francisco peña y el municipio digan problemas algo parecido porque yo quise apoyar a esta alcaldía haciendo parques separando parques y no me dieron el permiso no porque es que me lo negaron yo pedí yo pedí a empresarios amigos pedir los cemento arena varillas de todo para hacer me dijeron que no me negaron el permiso te generaron el permiso no no porque cuando yo no aspiraba a nadie te generaron el permiso ahora cuéllese algo si ustedes le daban eso a ustedes le van a empoderar más que el mismo alcalde el calde se iba a sentir opacado por una persona que estaba aspirando alcalde y no se le iban a dar nunca no nos dieron iba a ser un evento y nos generaron el permiso Francisco es un hombre muy abierto tiene gente que dice que no que no cumple pero no francisco peña yo sé que sí que él va a él va a él va a ser así como él dice que va que va a trabajar ustedes se han manejado con política de donde amalfi amelfi cáceres puede ayudar al presidente luisa binader tiene que poner usted para hacer un excelente trabajo como quiera pero como quiera pero donde usted se sentía más cómoda para ustedes buscarle lo que le falta la chispa mira cuando yo quería ser diputada ahora en la ahora en esta última yo me iba a la iglesia también le pedía a dios que me quitará eso de la cabeza de mi corazón oye como estaba yo yo quería ser diputada desde que nací prácticamente pero soy periodista que algo similar solo que mi madre me pidió que no lo fuera como yo quería hacerlo porque me iban a matar porque yo soy muy radical y cederle pero así como yo quería ser diputada yo le pedía a dios que me quitará eso de mi mente de mi corazón porque iba a ser una diputada dura o sea me iban a escuchar obligado entonces que hizo ya me quito de ahí porque la cámara diputada hay que limpiarla como dije antes y los retengo entonces yo por cual con cualquiera yo me mato por medio ambiente jamás en la vida como van a matar si no son delincuentes pero si lo que están trabajando mira cuando tú vas a un río y ves a la gran cera sacando arena que hay alante de la gransera un destacamento entonces como es posible no me pongan en medio ambiente con cualquiera yo peleó porque los precios de un lugar yo llamo a cómo tiene la caja de chocolate a 800 y pico y cuánto cuesta una tabla seis pesos calcule en cuánto y pico de mandarme los chocados y quédate con la caja me estaba jugando el doble de la de chocolate que con que vale la caja usted quiere quiere decir que el proconsumidor no 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 es que yo no sé quién pone los precios siempre el consumidor si es inés pero que dicen que se llama instituto nacional de publicación de precios pero la publicación el que lo regula el consumidor lo regula eso es una ley es una ley que tiene que ir a la cama de diputados para que regulen los precios porque no es posible que tuvo un colmado comprar una cuesta 20 pesos y cuesta 20 y cuesta 50 en el frente en el frente que no está escrito que hay que cambiar es la ley el reglamento de comisión de espectáculo público de telefonía es una ley que se creó en el año 1300 antes de cristo es la única el único reglamento que hay que modificar es ese porque porque habían dos emisoras y no habían redes sociales entonces se dice que ciertos espectáculos no pueden ser pasados a una hora y que no se pueden tampoco empezar en la calle de esta manera y que ya fue la bachata o música sucia se escuchaban antes en colmadones no había colmadones se escuchaban en bares y en la casa ahora están en todos los lados se exhiben las mujeres salen como les da la gana toda hora ya eso no es nada es la única cosa que hay que arreglar el reglamento 824 que es que es el que regula la comisión nacional de espectáculo público de telefonía después todo está listo hay que arreglarlo hay que arreglarlo usted dice hay que debaratar eso es una nueva una nueva ley crear una ley para eso para proteger a los niños niñas y adolescentes de eso después después todo lo demás está ahí todo lo que pasa es que no se hace no se cumplen hay una silsarril que no sé qué está haciendo que no protegen al usuario de un seguro médico no lo están defendiendo tú pagas un seguro médico toda tu vida y el día que tú lo necesitas no te apoyan a dónde voy para que me defiendan si ahora que yo quiero que yo mi dinero que pagué tantos años ahora es que yo quiero que me cubra el seguro médico ahora no me funciona pero la ley está ahí es un hay que probar no hay que probar mi corazón está la ley ahí vamos a invitar la ley dice que no puede haber ningún tipo de de rechazo a las personas menos válidas a la persona por las edades y aquí lo hay aquí no te dan empleo cuando tú tienes una edad y cuando tiene una decapacidad mucho menos una persona con un problema de una pierna que le falta un brazo que le falta la vista aquí tiene que morirse pobre no pero ahí me está tirando y eso es eso no es correcto la ley lo dice la constitución lo dice que no tiene una cosa que no tiene cédula no tiene seguro él necesita ponernos unos clavos y él me está llamando yo lo ha investigado por donde quiera pero no ha podido pero no está declarado no está declarando él no tiene su familia su mamá nunca su papá se murieron eso fue lo que me explico pero yo tuve comunicándome como la viva conté con el contrario para ver cómo podemos ayudar ese juego así que un llamado porque el doctor que tenga algunas conexiones en el darío gómez yo tengo yo tengo yo tengo un amigo contraria porque él tiene él tiene algo de dinero lo que pasa es que no reciben porque no tiene cédula no tiene cédula no tiene cédula no existe no existe no se le hace muy llamado que lo mataron mira yo no compromete no compromete pero tengo un amigo un doctor se llama doctor titi jose reyes yo no voy a decir que de autopeda ya a ver como lo podía pero no me compromete y debe que él puede pagar la mitad porque no sé qué gente él tiene él puede pagar la mitad no tiene nada porque el darío contrera el gobierno subvenciona para esa actitud y señores vamos a una pasa comerciales agradecemos a nuestra queridísima ministra como le digo esperemos que el gobierno él me llama ministra tome en cuenta que ha luchado mucho por el partido revolucionario moderno una trayectoria en otro municipio esperemos que el gobierno escale el presidente félix nacional tome en cuenta y valoren el trabajo de amel fiel porque cuatro años pasan de una vez eso es increíble que ya pasaron cuatro increíble de la relación directo ah 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 ah